¡Ay! 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 ¡Qué rico emoji! ¡Ay! ¡Sí, mami! ¡Oye, ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué linda! El chica está rica esa cinturita, bate pa' de esa nalguita, tu frío joven, meritita, le prende, que prende, que prende, prende la lonquita, yo sé ya que tú lo vas a matar, voy a dejar la pita. Viste que no era mentira, malo, que yo te decía, que si el loco te agarraba por siempre, te acordaría la levata, lo bate a los chicas, la tiene prendida en alta, va pa' los pinos y abajo de amanecida. Me dice pa' que te pa' que esto es el empaque, el que ama más rico es eso que en la boca tiene braque, fundía con el desacate, dale mami, ven, baila que yo sé que tú lo bate, ahí bate, mírame que llico ya lo bate, ahí bate, sí que sí que rico tú lo bate, ahí bate, hay que funde con el desacate, ahí bate, que el pa' que te cubate, baila y yo sé que tú lo bate, yo sé que tú lo bate, mírame que rico ya lo bate, mírame que rico ya lo bate, ahí bate, mírame que rico ya lo bate, ahí bate… Tienes los ojitos rojos masusions, no te las remate, tú en cond Sen Pere, yo me llamo pa' que te mate, pa' que te vaya un buscado y no sé que todo el mundo desacate, ahi bate, me, dame chapa entonces tu lo bate, ahí bate, está abajo, mami tú lo bate… Si, si, ahí va, ahí va Si, si, ahí va, ahí va Si, si, ahí va Esmoji, ven, ven, eso, ven Ay, 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 si El KZK Ah, si, los vampiros Ay, hay fray de Navajé A los AKP El de la mocha más grande Y prende récord Digo, esmoji Por leer de la berenjena ¡Alegrá, el papá de los videos!